Está en funcionamiento, hace un par de días que ya hay cuerpo inventivo y bueno, exhortamos también a los vecinos de San Carlos a que tengan especial cuidado y ahora incluso estamos llegando a una reunión en la cual queremos por iniciativa propia tratar de solucionar el tema de los canteros de allí, de Avenida Rocha porque bueno, se mandaron podar en cierto momento y la poda no fue la que nosotros habíamos pedido entonces bueno, ahora vamos a ver si podemos retirar algunos ejemplares de allí porque han habido algunos accidentes complicaditos de gente en moto y bueno, justamente queremos ver que haya una mejor visibilidad en todos los canteros centrales de Avenida Rocha La situación de la calle Tuzangó está solucionada, también está por comenzar esa disposición que se va a determinar Sí, estamos esperando poder completar la nomenclatura correspondiente que ya la habíamos pedido y está la dirección de tránsito, lógicamente ha sido muy celérica siempre con lo que nosotros solicitamos y nos ha apoyado de la mejor forma posible así que ahora cuanto nos llegue esa cartelería ya se va a instrumentar también el flechamiento de Tuzangó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!